Ok, ok, ya entendí, ya voy a hacer el video, por favor, paren Eh, yo canto, yo tengo temas Sí, pero di cómo están, muchachos Es el par de chicles Yo tengo canciones Ándale, le importa esa mierda del maldito cómo están, muchachos del diablo Bueno, finalmente estamos en la recta final de este arco que empezó a cocinarse desde el año pasado con la salida de It's Gotta Be Perfect, revelándonos por primera vez y en primer plano al hombre o televisor detrás de todo Pero primero vayamos por parte y repasamos rápidamente lo que nos ha llevado hasta este punto Como dije, todo comenzó en It's Gotta Be Perfect, donde SNV4 recibió un extraño teclado de un anuncio de internet con un pequeño televisor que lo corrompió al punto de acabar con el castillo de Peach Y dentro de ese especial, se planteó la idea de que esto se tratase de una tercera avenida de Niles Pero se confirmó que esto no era energía de memes, por lo que no podría tratarse de él Al final todo salió bien, pero sin ninguna respuesta sobre de dónde salió este teclado Luego pasaremos al episodio de Our New Home, donde SNV4 trata de buscar un nuevo terreno para construir su nuevo castillo, aunque sin mucho éxito Eh, como yo Hasta que hallan el viejo terreno de una feria en venta, el cual por palabras de Budkins, el vendedor, jamás lo había visto Pero igual lo obligan a venderlo Lo curioso es que en esta página de venta, nuevamente aparece ese extraño globo del televisor Y además, al momento de firmar el contrato, se escucha una tonada muy... similar Que será importante más adelante Luego ocurrirían los eventos de Warstar Spaghetti Desde el episodio de Interrumpimos esta transmisión, donde Maggie descubre el paradero de One Shot Ren por medio de un televisor Hasta los eventos de la película homónima, donde descubrimos que Ren puso a Maggie y a sus amigos dentro de una simulación Gracias a que le llegó una carta, nuevamente con el logo del televisor, con instrucciones De dónde se encontraba la máquina de simulación para completar su plan Pero nuevamente, al final de esta película, no supimos quién fue el autor de esta carta Llegando al final, ocurriría en los eventos del Botfit 2023 Donde al final se nos revelaría que la razón por la que Marty, el villano de este especial Quería el diario de CB3, era porque quería su receta de pixa secreta Y se enteró que esta estaba en dicho diario, al recibir un fax con el logo del televisor en el reverso del mensaje Y al final de este especial, finalmente se nos revela la apariencia de este nuevo villano Y como estaba viendo todos los eventos del Botfit todo este tiempo Y ya por último, me llegaríamos a la actualidad Con el episodio de No TV, Make Mario No Okidoki El cual es una referencia en la primera casita del terror de los Simpsons Y trata de cómo SB4 y compañía estaban viendo la tele tranquilamente Hasta que ocurre un apagón y se quedan sin energía De ahí el capítulo se subdivide en diferentes tramas Como Maggie y Terry tratando de llegar al sótano para encontrar el generador Y a su vez conociendo a Clench Otro elemento potencialmente importante que tocaré más adelante A SB3 y a Bob intentando atrapar a un rayo en una botella para venderlo Esto se vio en la película de Lorax Y a SB4 escapando de Mario que ahora ha caído en la locura La verdad es un episodio bastante divertido que recomiendo ver Pero lo importante de este video es que cuando finalmente logran restablecer la energía del castillo De la nada se empieza a escuchar un sonido de estática del televisor que se había dañado del piso de arriba Pero ahora estaba funcionando y estaba con ellos en el sótano De ahí el episodio termina y lo siguiente que supimos fue que se subió esta publicación en las redes del canal Den un paso adelante amigos y prepárense para Puzzle Vision La última maravilla del entretenimiento Protagonizada por sus artistas favoritos Prepárense para contar historias como nunca antes Con Puzzle Vision prepárate para un viaje inolvidable a un mundo donde el entretenimiento Nunca termina Nadie resultó herido durante la producción de Puzzle Vision Mario vomitó y alguien le disparó a Bob Pero eso es todo Y en el póster vemos al nuevo villano saliendo de una cinta de películas Con renders extraídos de escenas tanto de Western Spaghetti como del Watford 2023 Y asimismo el banner del canal cambió Donde ahora aparecen 5 rectángulos donde yo en su momento no sabía que podían ser Pero gracias a la teoría de Oscar E08 Quien me la compartió por TikTok Estos rectángulos se trataban de los episodios de Puzzle Vision Y en efecto, con el estreno del episodio de Mario's Mystery Se confirmó esta teoría Lo que significa que tendremos 5 semanas de episodios de Puzzle Vision Hasta el último episodio Donde será la resolución completa de este arco O quizá sea la antesala para una futura película Mientras editábamos el video se confirmó que en efecto El último episodio de Puzzle Vision será una película homónima que se estrenará este sábado Le atiné Pero aún con toda esta nueva información Seguimos con muchas preguntas Creo que la revelación más sustancial que tuvimos en el episodio de Mario's Mystery Fue la revelación del nombre oficial del apodado TV Head O TV Adware O el TV Nauta Como sea que le dijeran El cual es Mr. Puzzles Curiosamente su nombre no tiene nada que ver con televisores Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título En el cual por unos breves momentos Se pudo ver que aún tiene a los personajes atrapados en el sótano Del último episodio en contra de su voluntad Y conforme han salido más episodios Sabemos que no solo capturó a los que estaban en el sótano Aunado a esto se creó una página web www.puzzlevision.tv Donde aparece un televisor Con enlaces directos a los episodios cuando se estrenen Y unas estrellas para calificar los episodios Asimismo con un periódico anunciando el estreno del mismo Aunque con el paso de las semanas Este periódico y la cordura de Mr. Puzzles Han ido cambiando Para mal Pero la incógnita más grande Aún sigue en el aire Y esa es realmente ¿Quién es Mr. Puzzles? ¿Y qué quiere con S.B.4 y los demás? Pues con la poca información que hay Solo tengo una pequeña teoría Que en realidad la saqué del video de la cronología de S.B.4 Que dije que haría Pero viendo como las cosas pueden cambiar No es mala idea traerlo ahora Y es que yo teorizaba que tanto Luke como Kevin Serían los villanos secretos del universo de S.B.4 ¡Como en la vida real! Ya que una de las escenas que quedaron libres a la interpretación Durante el final del Genesis Arc Es como una mano conectaba y desconectaba los S.B. Donde venían Cero y los SMGs En este caso Luke y Kevin tendrían por así decirlo Poderes de dioses en este mundo Pero sin la capacidad de controlar todo a voluntad Ya que recordemos que cada personaje dentro de este mundo Tiene libre albedrío De ahí a que S.B.4 y Luke Sean personalidades separadas La mayoría del tiempo Por lo que Luke y Kevin Solo se encargarían de poner las piezas en el tablero Y verían como se desarrolla lo demás Algo así como el personaje de Alan Becker En Animation vs Animator Por lo que Mr. Puzzles Podría ser esa idea Pero llevada a un personaje dentro de este universo Uno al cual aún no conocemos su origen Pero que sabemos que está consciente de su propia realidad Digo No es la primera vez que un personaje rompa la cuarta pared Para hablarnos directamente a nosotros Pero en estos casos Es solamente usado como recurso cómico O como algo breve Que no se vuelve a tocar posteriormente En cambio con Mr. Puzzles Sí Y el hecho de que esté consciente De que todo es ficticio Y a su vez tenga la capacidad De alterar la realidad a su antojo Lo hacen un personaje muy poderoso ¿Y qué hemos aprendido de los personajes con tanto poder? Y es que se aburren si no tienen un propósito Que los motive a vivir Y es probable que el nuevo motivo de Mr. Puzzles Sea S&V4 y sus amigos Quizá después de estar flotando en la nada De alguna forma Halló el universo de S&V4 Y quedó fascinado con sus aventuras Sus personajes Y decidió ser parte de este mundo De ahí el hecho de no querer interactuar Directamente en estos eventos Sino que colocaba las piezas en el mapa Y veía como se desarrollaba todo Para su propio entretenimiento Y para el nuestro Ya que ahora con la creación de Puzzle Vision Él quiere ser el director de estas aventuras Ya que nosotros como espectadores Somos parte importante de este nuevo propósito De ahí a que le interese que puntuemos sus episodios Lo que me lleva a pensar Que quizá sea el único villano de S&V4 Que no sea malo per se Y quiero decir Claro que las cosas que ha hecho Desembocaron en momentos traumáticos Para los personajes Pero a su vez Gran parte de estos momentos Se dieron por las propias acciones De sus respectivos villanos S&V4 ya estaba desquiciado Antes de tener el teclado Marty ya era alguien peligroso Desde antes Y Ren ya estaba obsesionado Con sus días de gloria No es como que estos fueran controlados Por Mr. Puzzle Este simplemente intensificó Algo que ya estaba ahí ¿Por qué? Por entretenimiento Porque es divertido para él Y para nosotros Todo ese drama El usar personajes queridos Volver a tramas clásicas Nos ha dado lo que la mayoría queremos Y como digo Es probable que lo haya hecho Por nosotros Y para su propia satisfacción personal Pero al ser tan poderoso Y al estar consciente De la realidad de su mundo El mismo terminaría siendo Bastante insensible Sobre las vidas de S&V4 Y compañía Al fin y al cabo Si los personajes están En esta situación actual Es porque él así lo quiso Solo recordemos Su canción de presentación Y el momento en el que Compraron el terreno Para el nuevo castillo Mr. Puzzles Probablemente no tengan Nada en contra de S&V4 Y busque El dominio total del mundo Porque técnicamente Ya lo tiene Solo quiere sentirse vivo Y para la mala suerte De la S&V4 crew Ellos Son los titres en su obra Pero tal parece Que alcanzar ese deseo De perfección Las tan ansiadas 5 estrellas Son más complicadas De conseguir Que lobotomizar gente Por lo que con cada nuevo episodio Mr. Puzzles Se va corrompiendo Más Y más Pero aún hay una pieza clave Para que los personajes Salgan liberados de esta Y esa es Tari Solo véanlo así Técnicamente los personajes Están en una gran simulación Justo como en Western Spaghetti Y sabemos que Tari Fue clave para escapar de ahí Gracias a sus habilidades De Meta Runner La gran diferencia Es que aquí no hay una máquina Ni cascos de realidad aumentada Es el mundo real Pero recordemos Que el propio universo De S&V4 Es un universo digital Y si bien Tari Solo ha podido utilizar Sus poderes con elementos Tecnológicos Dentro de su propio mundo Que le impide interactuar Con su entorno Si a ciencia cierta Están dentro de una computadora Y creo que la clave Para que Tari Rompa esa barrera Y pueda alterar la realidad Como Mr. Puzzles Sería Clench Su brazo de Meta Runner Que un día simplemente Se manifestó de la nada Y que a su vez Este guarda algunos secretos En su haber Como que no se deja mostrar a todos O que supiera que Tari Es una Tari Implicando que sabe Que hay más de una Y mucho más importante Sabe el origen de Tari El cual si nos ponemos a pensar De todos los personajes originales Es el único El cual no conocemos su origen Simplemente un día apareció En una tienda Y todos asumimos Que simplemente nació En este mundo y ya Pero el hecho de que Clench Sea incapaz de recordar De donde viene Es algo que levanta muchas cejas Para pensar jóvenes Ah bueno Eso pensaba Hasta que salió Del episodio más reciente Y en este caso Fue Mario Quien logró salir No intencionalmente Así que es probable Que también sea clave En la resolución de este conflicto Aunque algo curioso Que casi olvido mencionar Es que en Western Spaghetti Hay una escena Donde Meggie menciona Haber visto el logo De Mr. Puzzle antes Lo curioso es que Meggie jamás ha estado presente En las ocasiones Que se muestra este logo ¿Será una nueva escena Que aún no se nos ha revelado? ¿O problemas de continuidad? Pero bueno De momento Esa es toda la información Que tenemos hasta ahora ¿Qué les pareció La revelación de Mr. Puzzle? ¿Y cuál creen Que sea la resolución De estos eventos? ¿Creen que mi teoría Tiene sentido? ¿O creen que ya Me está afectando Ver tantos episodios De esta serie? Hablemos de eso En los comentarios Y antes de irme Solo quiero darle las gracias Por el enorme apoyo Que tuvo el video parodia De Ahora No Glitch La verdad Si esperaba que tuviese éxito Porque ya había tenido éxito Otras parodias Con temática similar Pero no esperaba Que fuese a este nivel Así que Muchísimas gracias Y sin nada más que decir Me despido Yo soy RGCM Y esto es RGCM World Nos veremos en la siguiente Transmisi Transmisi Nos veremos en la siguiente Transmisi Transmi Trans Ups Tuvimos que interrumpir Esta transmisión Le sabe demasiado No olviden calificarnos 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 No olviden calificarnos